Fusades inauguró la Semana Global del Emprendimiento que se celebra a nivel mundial, destacando el apoyo a más de 300 pequeños empresarios. Durante la celebración se lanzará la marca País El Salvador Emprende para unificar esfuerzos entre sector público y privado. Armando Godoy nos tiene el informe aquí en los estudios. Buenas tardes, Armando Comentas. Armando, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, compañero? Armando, buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, cómo están? Vamos a iniciar esa nota hablando de un caso de una persona emprendedora y quiero que miren a continuación las siguientes imágenes. Se trata del juego Guanapolio, que fue creado por un salvadoreño y lo que busca básicamente divertir a la gente con ganar propiedades, tener dinero y todo apegado al juego original, que se llama Monopolio, exacto, Monopolio o conocido como Monopoly. Ahora este juego ya se encuentra en línea y uno de los impulsadores y creadores es Nelson Chicas, que inició hace tres años con este juego y pues fue una de las personas beneficiadas con este programa que Fusada se está promoviendo. Hablamos de Pro Innova. Escuchemos un poco sobre la explicación y la creación de este juego. Bueno, como decíamos Nelson Chicas, fue una de las personas que arrancó con este juego y obviamente fue impulsado por Fusada. ¿Qué está haciendo Fusada? Bueno, está celebrando la Semana del Emprendedurismo, es una celebración que básicamente se celebra en 160 países, Semana Global del Emprendimiento. Escuchemos lo que dicen las autoridades al respecto. Miren, en El Salvador lo que más está, digamos, teniendo dinamismo es la parte de alimentos, la parte de artesanías, desarrollo de diseños para el vestuario y tecnología. En tecnología contamos con aplicaciones móviles. Naciones Unidas señala que si más mujeres dueñas de sus propios negocios recibieran más oportunidades, se pueden llegar a generar hasta 16 millones de nuevos empleos en cinco años. Partiendo de esta cifra, las autoridades ven muy importante impulsar al sector que busca emprender su propio negocio. De ahí que Pro Innova, es decir, una entidad de Fusades, lanzó, lanzará, mejor dicho, la campaña o el sello El Salvador Emprende. Ese sello, pues básicamente es impulsado entre el sector privado y el gobierno. ¿Qué más busca? Bueno, a continuación lo explica. La marca país lo que busca es aglutinar todos los esfuerzos que todas las instituciones estamos haciendo en torno a eso, evidenciar que El Salvador está dando apoyo al emprendedurismo. Durante este año, Pro Innova ha apoyado a más de 300 pequeños empresarios para impulsar su propio negocio. En la misión estelar le estaremos ampliando de este caso, de de Guanapolio y otros casos más. Compañeros. Muy interesante, Armando. Muchísimas gracias. Pero al final se trata de animarse e intentarlo porque si al final uno se queda solo con las ideas, se va a quedar solo con ideas. Literalmente, y es que aquí el apoyo también económico es muy importante y que las instituciones también apoyen a estas pequeñas empresas.